¿Se pueden anular las elecciones si hay más votos blancos o viciados? Circula por las redes sociales muchos mensajes que invitan a votar en blanco o viciado para, según el mismo mensaje, anular las elecciones presidenciales. A través de un video, el doctor en Ciencias Sociales, Fernando Tuestasol de Villa, explicó los posibles escenarios que podrían anular los próximos comicios. Según el especialista, sí se puede anular una elección, aunque sería casi imposible. Tuesta detalló que los antecedentes revelan que los votos nulos y viciados en las segundas vueltas pasadas han estado lejos de alcanzar el 66% requerido, incluso en la segunda vuelta del año 2000, indicó durante la segunda reelección de Alberto Fujimori. El voto nulo y blanco llegó hasta el 31.1% no obstante. El sociólogo concluyó que, en el supuesto de que el voto nulo o blanco alcanzarán las dos terceras partes del total, se anularían las elecciones de segunda vuelta y se tendría que convocar una segunda vuelta nuevamente con los mismos participantes. Conclusión, las publicaciones que apelan el artículo 184 de la Constitución peruana o a la Ley Orgánica de Elecciones para Anular la Segunda Vuelta son incorrectas. En caso de alcanzar los dos tercios de voto blanco y nulo requeridos, el proceso electoral reiniciará con los mismos dos candidatos, no con una elección nueva. Por lo tanto, calificamos esta publicación como engañosa. Soy Paola Montoya para Perú Rec.